Agentes del escuadrón de emergencia y los bomberos tardaron varias horas en rescatar los cuerpos de los dos hombres que habían sido contratados para limpiar el pozo de este inmueble, ubicado en la avenida separadora industrial en Santa Clara, Atevitarte. Arturo Sauni Yupanqui, de 45 años, y Luis Miguel Tarazona, de 35, habrían muerto al inhalar los gases tóxicos al interior del pozo. Al parecer recién iban a iniciar el trabajo y uno ha perdido el equilibrio y ha caído dentro del pozo. ¿Y el otro ha entrado para...? Ha entrado para intentar recuperarlo y también ha perdido la vida. No tenían implementos de seguridad. No te puedes especificar qué tipo de gases son, pero la máquina de tetongas es tóxico. Este hombre dijo que fue contratado hace seis meses para realizar la misma tarea, pero el fuerte olor le habría impedido estar allí por más de un minuto. Yo acá les alquilan creo para mecánica, algo alquilan, pero hay pozos de agua abajo. ¿Hay pozos de agua abajo? A mí se buscaron ellos para hacer ese trabajo. Pero como te dije, entré abajo, aguanté un minuto más porque olor de petróleo. ¿Cuándo trabajó usted acá? Hace medio año. La dueña me viene, sabe que no se puede trabajar ahí. ¿Ya? Ella sabe muy bien. Me pagó 600 soles para hacer el trabajo, pero no lo hice, lo dejé. Que se presente la dueña, la dueña. Ha tenido permiso del alcalde de acá, de ese distrito, para que él pueda trabajar acá. Él ha muerto con un accidente que no es accidente. Ha tenido que tener un permiso para que pueda trabajar acá. ¿Quién se responsabiliza de su vida de él? Nadie. La representante del municipio llegó hasta el lugar y aseveró que este inmueble está registrado como vivienda y no como local comercial. Los registros, formalmente, no es un local comercial. No es. ¿Qué es? Y una vivienda. No existe ninguna autorización o permiso para poder funcionar en un local comercial, asimismo ninguna edificación. Al cierre de este informe, nadie se presentó como dueño del inmueble donde se produjo este hecho. Sin embargo, la policía se encuentra investigando el caso. Una vez más, una tragedia producto de la informalidad. Estaremos muy atentos.